13, que ya nos acompañan. Tema dedicado especialmente para el Snyder, para el Mau y el Chiquilín, nuestros patrocinadores, gracias por habernos invitado hoy, los Reyes de Olco. Hasta Madison, Wisconsin. Vamos a la cumbia. Un poblano, en Nueva York. Un poblano. El agua para hervir. Yo necesito de tu calor para vivir. Pequeña Wendy, te amo. Kimmy, tu loco enamorado. Banditas 13. Camila y me tocla. El infierno arde, el cielo refresca. Niños fantásticos, siempre gobiernan. Gran familia mexicana. Puebla por sus jamones. Puebla por sus jamones. Atrizgo por sus flores. San Juan Calveca, niños malos. Grande parking. Yuma Pimpán, cacho gordo. En la avenida Juárez. En la avenida Juárez, Galveca. Centro andamos. Niños malos, andoles, guashe. Grillo, güero, castro, lombriz. Mayasos, mayasos secos. Niños malos venimos más. Besados que nunca. ¡Ay, Lelo! Entre tumbas, esqueletos. Llega el bandama. Aragales de Sombatono. Los dos se quedan quietos. Bandama, saludos al Gravi de Ariel. En el cielo volaré. En la tierra. La quinta avenida siempre caminaré. Niños malos, rimaremos. Kiki, Sargando, Grifo. Gapen. Y yo que le mandamos a los felipe. San Felipe. De Megangal, guatecitos, lapas. Todos los niños malos, gran familia mexicana. Niños malos, sus padres, Grillo. Y Antonio, Iguache, Miguel. Negro, Yuba, Gómez, Payaso. Maldita, Guaquechuga. Sus padres, niños malos, sus padres. Y la avenida Bruja. Marino y Zucca, Clale, Lombriz Castro. A la producción. Sonido de un mali. Sonido del tambor. Y Zucca, Nipas, Namo. Están tan locos. Gran papi, la casa inglesa. Pelotas, Tyson, Boblán, Hormiga. Sonido de la vieja. Galleguero, Chango, Mexicano, Rainer, Pocho, Potrillo, Jordan, Mouse. Fan, 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 fan. En el cielo de estrellas. En la tierra, mujeres bellas. Tú, Leti, eres una de ellas. Mandaba del... Tremendo pelón. ¡Sigue! Soy Cholo. Yo no moriré. Mi placazo te enví. A Sanatumbo me lo llevaré. Gran familia mexicana. Perro, Chizan, Ragnonoso. Mayasos, vacas, chiquilín, pollo. Lobo, monquiqui. Chiqui, drácula, parca, juguetón, travieso. Sanicido, Michalpa. Pan, 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 pan. Póngale más luz. Es una vela llena de desmalas y diversión. Una flota donde no existe traición. Pocos pelos locos. Ribanos de corazón. Hermanos más chiquitos y malos. Grimps de payasos, grimos traviesos. Para la Dios. Y Mouse. Hasta los ángeles, California. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Venimos al baile. Porque nos gusta la danza. Niños malos, qué traza. Gran papina mexicana y su cara manamoros. Casillas, claves, manito. Tú qué caso. Diablos, gigantes, chorros, lechos, che. Niños malos y su cara manamoros. San Felipe. Ya despertamos al quichipio. Amor, pan, 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 pan. Amor, pan, 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 pan. Amor, pan, 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 pan. Amor, pan, 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 pan. Niños malos, así nos pusimos Malandros, grifos, trices, payasos, enanos Matines, Skype, pecho, alemán, gravieso Niños malos, niños fantásticos, chamacos locos Niños locos, barrio Pugui Manu Izúcar de Manamoros, Coyula, Tuchico Todos los niños malos, T.P. Macalco Gran familia mexicana, el Califas Mi canal es Shaggy, hasta el cielo Noticias de su canal, el Rola, siempre una loca San Juan Calmeca A mi madre le pido perdón, a la vida en una oración Soy de envidia en corazón, San Isidro, mi chapa La familia mexicana Menos chispas, randón, pollos, lobos, chiquis Drácula, gaso, payaso Van a chiquirinosos, monquitos y pupitraviesos El tremendo congas Perdón, madre mía Por hacerte sufrir Le hice una promesa a mi barrio Tengo que cumplir, maldita 42 A morir son negros Milla cranky, richi, codi, tí, 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 tí Cricito, zapata, sonrisa Lado, gris, bodoque De mi gran mamina mexicana Mi pequeñita Gaby A Zayzuka le mandamoro Su loco enamorado Una tiendisa, San Isidro Mi chapa A ver, voy a mandar los saludos a mis carnales De este lado A ver, rápidamente, rápidamente Aguántenme, aguántenme De lado a lado del cielo Cae un angelito Por desgracia se llevó a mi canalito El difunto Tipo, hasta el cielo De sus carnales Que no lo olvida El chispa, ranun, bollo, lobo Chiquis, drácula Ganso, payaso El vaca, chiquilino, el oso Conquiqui, popi, travieso Gran familia mexicana San Isidro, mi chapa Carnales de carnales Órale Toda la TNV Es chulo San Isidro, mi chapa Ya venimos Mal, malote Gran familia mexicana Maldita colonia Benito Juárez Calmeca, la maldita Guaquechula Cantone, guacha Guanelo Lluvia, negro Grillo, puro Comi, Miguelón Comi, payaso Licenciado Para saludar a los niños malos Toda la maldita Guaquechula Johnny Güero Canabal Comi Chester Zapito Grillo Miguelón El negro Ranón César San Felipe Tememangal Cuantamos Colonia Santiago Controlamos Niños malos Calamos Travieso Catricu Cúbreton Cholemán Nano Rana Más grande la letra Carnal Más grande la letra Paloperos De la 18 Niños fantásticos Pensaron que no íbamos a venir Ya se la pelaron Niños fantásticos Freddy Chango Marihua Skinner Peco Nelly Gama Todos los niños fantásticos El Peque Muñeca Rulo Jimmy Jonah Chepi Master El difunto Calamar Hasta el cielo Tommy Travieso Pinto Lucky Billy Tito Spiner Tortuga Puro Cuantame esta noche Para mi compañero Rui Que nos acompañe Rui Quiero que baile Rui Quiero que baile Quiero que baile Rui Quiero que baile 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 Quiero que baile